¿Qué es esta entrevista que le realizáramos al cuquito galáctico, a Toño Rosario? Y obviamente también hablamos de Tecachi, él dice que él realmente lo respeta como artista, pero que tiene que bajarle un poco y que tiene que presentar y proyectar un poquito de paz. Ahí está. ¿Cómo te trata Puerto Rico? Porque este es tu otro país. Pero por favor, no me pregunte eso. ¿Cómo me van a tratar? Bien, querido, con cariño, como siempre me han tratado. No tengo quejas de mi segunda tierra, Puerto Rico. Pero sabes que siempre te apoyamos porque eres de los nuestros y tú sabes que Guapa Televisión te quiere muchísimo. Yo lo sé que Guapa siempre me ha apoyado y le quiero mucho a todos los televidentes y a todos los empleados que de allá un saludito especial de Toño Rosario. Toño, siempre buscando el gusto del público, siempre buscando lo que le atrae para estar pegado, que te has mantenido independientemente, que el género, ¿verdad? Pues ahora que está como lo más que suena es el reggaetón, pero tú buscas cómo modificar, darle la vuelta al asunto para continuar presente y latente en el público. Pues es que yo busco lo que le gusta a la gente y a la gente le gustan muchas cosas buenas, le gusta dale, vieja, dale, cuniquitaca, alegría, todas esas canciones de aquí que yo hice aquí. Sí, contentísimo porque la gente me quiere mucho, la gente y sabe que yo lo quiero a todos mis admiradores. Toño, me dijeron y te escuché que harías un sencillo, una música, una canción con Yaili, la más viral. ¿Para cuándo es eso? Con Yaili, la más viral, para cuando ella quiera. Supiste que Tecachi no va a poder interpretar su música en los premios, se le cancelaron el evento, ¿qué opinión te merece? Supe todo eso, supe todo eso, pero pronto ya todo se arreglará, Tecachi es un buen muchachito y yo lo estimo también, lo estimamos porque es la juventud ahora, tú sabes, hay que quererlo y apoyarlo y decirle paz, paz, amor, paz, tranquilo, con Dios. Definitivamente Yaili, la más viral, Pedro y amigos televidentes, al igual que Tecachi, hay que reconocerlo, se están montando en la ola, están utilizando todas las vías, todos los medios de comunicación para sonar, para que estén en la boca del público, tanto de Puerto Rico como a nivel internacional. Así que usted recuerde que usted se enteró aquí en el número uno, lo sé todo, directamente del Tribunal de San Juan porque estarán próximamente entablando una demanda aparente y alegadamente contra la cadena de televisión y la organización de los premios de esta música porque según ellos entienden que la acción que tomaron respecto a estos artistas fue bastante cruel y a la misma vez podrían estar repercutiendo en otras situaciones.